A continuación vamos a ver un palo tremendo a Leo Messi que llega desde Madrid y por otro lado hablaremos de este lío tremendo que hay a día de hoy en Argentina y también en París sobre su próxima participación o ausencia en este próximo partido de la selección argentina. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like, vamos sin más dilación. Analizar la primera noticia y vamos a ver cómo el periodista Juanma Castaño vuelve a remeter contra Leo Messi. Juanma Castaño ha ido este martes a divertirse al hormiguero donde ha hablado de la controversia que protagonizó en agosto a raíz de la entrevista de Ibai Llanos a Leo Messi en la presentación del futbolista con el Paris Saint Germain. En un momento de la entrevista, el conductor del formato de Antena 3, Pablo Motos, le ha preguntado directamente lo siguiente, ¿Ibai en qué liga está? Porque tú te cabreaste mucho cuando Leo Messi en vez de darte la entrevista a ti se la dio a Ibai, así lo dijo, esta pregunta sabía que me la ibas a hacer. Ha reaccionado este y Motos ha sentenciado, por supuesto, yo no me cabreé con Ibai, ha repetido en dos ocasiones Juanma Castaño, solo faltaba, yo con lo que me cabreé es con que Messi después de 20 y pico años en España vaya a París. Y solo de esa entrevista a Ibai, además ha señalado que varios medios han estado todos estos años diciendo que él es el recontramejor del mundo, que es el dios del fútbol y de repente no les dejan entrar ni a las ruedas de prensa, eso fue lo que a mí me cabreó, así lo confesó Juanma Castaño. Bueno, tras estas palabras Motos ha querido saber que le habría preguntado Castaño a Messi, si hubiera estado dispuesto a jugar gratis en el Barça, ha confesado y que crees que habría respondido, ha replicado entonces el presentador, habría sido jodida la respuesta, en ese momento habría sido difícil, pero seguramente yo creo que él habría estado dispuesto, creo que él habría estado dispuesto a jugar gratis en el Barça. Otra cosa es que no se lo llegaran a proponer, que no sé cómo no se lo propusieron, así lo destacó Castaño, habría sido una buena pregunta, qué pena que no te dejasen entrar, le respondió Motos, es una pena, así continuó la broma. El periodista, después Castaño ha aclarado que Ibai es un fenómeno en lo suyo, pero Ibai no desempeña el papel de periodista deportivo y por lo tanto tiene un papel distinto con los jugadores y ese papel le hace tener a esos protagonistas. Ha resaltado lo que ha señalado que le parece normal y lógico, ahora no borremos del mapa al periodismo deportivo, una cosa es que no quieran venir los jugadores y otra cosa es que sigan, ya no valéis, fuera. El periodismo deportivo todavía es necesario para contar lo que pasa, porque lo que pasa en un campo no nos lo tiene que contar en Instagram. Un jugador nos lo tiene que contar una persona que no tenga intereses en el campo, ha concluido diciendo sobre el tema Juanma Castaño, por tanto Castaño que vuelve a remeter contra el crack argentino. Vamos a seguir hablando de Messi y vamos a ver cómo el PSG ha pedido directamente un favor a la AFA para retener a Messi en París. Leo Messi será baja ante Colombia en el decisivo partido para la selección de Reinaldo Rueda, el próximo 1 de febrero si Argentina atiende la petición que el PSG le habría hecho al albiceleste. Según informó Javier Hernández Bonet en Blog Deportivo de Blu Radio, el conjunto paresino ya habría pedido a la AFA que le dé descanso en las dos próximas fechas. Al estar ya clasificada nos llegó un personaje que nos pidió reserva, que nos contó que el PSG aboga ante la AFA para que Lionel Messi no sea convocado para las dos próximas fechas. Esto en vista de que Argentina ya está clasificada y que el jugador no está en su mejor rendimiento. Lo solicitaron y la AFA no ha tomado la determinación, pero podría concederse esta solicitud. El PSG manifestó que le quedan debiendo el favor y después ven cómo se lo pagamos. Ya está en el escritorio de Lionel Scaloni la solicitud, afirmó Blu Radio con rotundidad. Mi información es similar. Messi se sumó tarde a los trabajos del PSG porque tuvo COVID. En el último fin de semana no jugó porque no está 100% en lo físico. En el departamento médico del PSG creen que podrá estar bien el 23 de enero contra el Berest. Ya le hicieron saber a la AFA que Messi no se ha sometido a este viaje en un año con tanta exigencia. Contaron en Blu Radio. De esta manera Messi se perdería los duelos ante Chile y Colombia con ambas elecciones. Jugándose todavía al pase. El delantero argentino podría centrarse así en preparar el duelo de octavos de la Champions ante el Real Madrid sin arriesgarse a problemas físicos. Hace unos días TIC Sports también habló de la posible ausencia de Messi en la próxima lista de Scaloni. La pulga tuvo una charla con el cuerpo técnico del seleccionado que le propuso otorgarle un descanso para estos cotejos. Sin embargo, el rosarino no quiso dar definiciones sobre el tema en este momento. Prefiera aguardar hasta que se acerque la fecha de los encuentros y tomar su decisión en base a su estado físico y la opinión de su club, el PSG. Por tanto, las opciones de que Messi tenga descanso ante Colombia parecen muy elevadas. Por tanto, esto es lo que dicen desde Blue Radio, pero también desde Argentina a la vez. También se dice de que Messi podría jugar estos partidos. Y es que uno de los grandes temas para esta fecha es si en la albiceleste estará Messi. Pues su equipo, como decimos, ya está clasificado y aún no se establece del todo en PSG. Por lo que ha saltado la posibilidad que prefiera permanecer con los paresinos. Pero para el experimentado periodista transalpino Alejandro Fabri, esta es una situación que no está tan clara. En la Argentina no se baraja la posibilidad de que el equipo nacional presente una formación que no tenga a los titulares habituales, los que han venido jugando con éxito las eliminatorias y gran parte de los jugadores que permitieron ganar la Copa América. Así lo afirmó Fabri. Por esta razón y por las ganas que tiene Lionel Messi de redondear una gran actuación con la eliminatoria, jugando o disputando la mayor cantidad de partidos posibles, veo improbable que la selección no juegue con lo mejor que tiene ante Chile. Así lo manifestó. Sin embargo, su presencia ante Chile sigue teniendo un aire de incógnita. Después se verá si los médicos del PSG ponen alguna objeción para que Messi, que estuvo afectado de COVID, pero que no fue realmente grave, está en condiciones de venir. Se verá. Yo creo que sí, que Argentina va con lo mejor que tiene. Es muy probable que Messi vaya. Así lo puntualizó. Por tanto, dejamos en incógnita la participación de Messi en los próximos partidos de la selección argentina. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!